Píxeles, todos ganan nuestros estudiantes, nosotros como universidad, porque nos permite formar a nuestros alumnos en las competencias de comunicación eficaz y empatía con el paciente, que conozcan a las personas afectadas por enfermedades raras fuera del contexto hospitalario, a fin de identificar sus necesidades, barreras y dificultades para asistencia sanitaria. Y en el caso de las asociaciones de pacientes, es una oportunidad de llevar visibilidad a su situación y de concienciar a nuestros estudiantes y a la sociedad sobre la importancia en la atención a estas patologías. Píxeles le parece una maravilla, ya que estamos teniendo la oportunidad de aprender y de ser conscientes de distintas enfermedades que hoy en día no son comunes. Creo que como futuro médico me puede aportar el hecho de empatizar con el paciente, porque son personas que en muchos casos tienen muchas dificultades, no solo ya para acceder a la sanidad, sino también para ejercer tareas que otras personas sí que puedan realizar. Y creo que está bien conocer otras realidades y que nos hace más humanos. Nos estáis dando todos los años una gran oportunidad de nosotros poderle decir a los futuros médicos y enfermeros qué son las enfermedades raras y hacerles entender que no somos un número, somos pacientes, somos personas. La implicación de los jóvenes que han venido a la mesa, maravillosa. Todos atentos, preguntando y concienciados con las enfermedades raras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!